Esta es la presentación para el Filum nematoda. Dentro de las generalidades de este Filum, encontramos principalmente, su nombre proviene del griego nemato, que significa con apariencia de hilo o hebra. Se encuentran identificadas aproximadamente 25.000 especies y se estima la existencia de 500.000. Presentan formas de vida libre y parásita. El tamaño varía entre un milímetro e incluso alcanza longitudes mayores a un metro. La morfología para el Filum nematoda se caracteriza, bueno, principalmente las características internacionales de una forma cilíndrica y son alargados, como se evidencia en la imagen, no son segmentados, existe la presencia de cutícula, no hay apéndices o proboscides y la pared celular es bastante compleja. Esta pared celular solo cuenta con fibras longitudinales, está formada por cutícula, hipodermis y capa muscular y además presenta una capa de carbohidratos que le confiere mayor resistencia. Dentro de las características internas se encuentra la simetría bilateral con imagen anteroposterior, imágenes especulares, son triulásticos, no puede ser en sistema circulatorio ni respiratorio, puede presentar sistema excretor y son pseudo-celomados. Bueno, este es un corte transversal para una hembra del Filum nematoda donde se evidencia. Se logra observar el intestino, el cordón nervioso, la cutícula, la hipodermis que está más hacia el interior, los conductos excretores, el pseudo-celi o falsa cavidad que contiene el líquido que le permite la locomoción al organismo y pues como es una hembra pues sus partes femeninas. El sistema digestivo es completo en la mayoría de las especies, algunas presentan cápsula bucal, el lumen del esófago es trirradiado, algunos presentan glándulas ahí en el esófago pues porque la digestión es primero extracelular en estos organismos. En la parte anterior la boca es trilobulada para las especies que son parásitas y para las especies que son de aire libre pues suelen tener seis labios. El sistema excretor carece de protonefridios, está compuesto por células renales que se comunican con el exterior a través de un por excretor. Suelen excretar iones amonios y que son individuos amoniotélicos y las especies que carecen de este pues eliminan los desechos a través de la cutícula y el ano y pues el traspaso de fluidos y eso sea por toda la pared del organismo. El sistema nervioso se caracteriza por la presencia de un anillo nervioso ubicado alrededor de la faringe y de ahí surgen todos los cordones nerviosos longitudinales que recorren al organismo. También se encuentran órganos sensoriales clasificados como anfidios, fasmidios y papilas. Los anfidios son quimio-receptores y se encuentran a cada lado de la cabeza al mismo nivel de las papilas. Por otro lado, los fasmidios también son quimio-receptores y permiten clasificar al filum de mata. Las papilas, por otra parte, son mecanorreceptoras y los organismo parásitos, estas papilas labiales generalmente se pierden o se fusionan. El sistema reproductor se caracteriza primero porque se evidencia claramente el imorfismo sexual. El macho es mucho, mucho, pero mucho más pequeño que la hembra. Tienen un extremo curvo y dos espículas copuladoras mientras que la hembra pues tiene el extremo recto. Y pues algunas especies solo tienen hembras, así que a pesar de que estos organismos estén filunciadioico, hay excepciones y estos se reproducen a partir de partenogénesis. Y algunos son erródeos. El sistema reproductor femenino generalmente cuenta con dos ovarios. La válvula puede localizarse en el extremo anterior, en la región ecuatorial o cerca al ano. Y los huevos son expulsados por acción muscular del ovillector y de la vulva y pueden ser de cientos a millones de huevos. El sistema reproductor femenino se encuentra conformado generalmente por un solo testículo que puede ser telogónico u hologónico y pues los espermatozoides carecen de flagelos y son ameoides. Cabe destacar que la fecundación de nuestros organismos es interna. El desarrollo embrionario generalmente se da por embriogénesis. Entonces, está la blastulación, dos blastómeros que dan lugar a los dos linajes de células diferentes. La gastrulación que da lugar a las tres capas germinativas y así surge el pseudoceloma. Y la organogénesis se completa, la mitosis para y todo se mantiene por euteria. Dentro de la filogenia y clasificación se encuentran dos clases, adenoforia y cesernentia, que presentan formas de vida libre, parasitan plantas, invertebrados y vertebrados. El estadio larvario infectivo para adenoforia es la larva 1 y para clases de cesernentia, estadio larvario 3. Se destaca para la clase cesernente, ascaril lumbricoides, que es una especie cosmopolita que vive en el intestino humano. Produce aproximadamente 27 millones de huevos. Estado larvario infeccioso, el 3, y llega a medir hasta 35 centímetros. Su ciclo evolutivo, biológico, es directo. El huevo infectante, ya fecundado, es elíptico, ya con la larva, es consumido por el hospedador, llega al duodeno, es atacado por jugos digestivos y esos jugos digestivos se encargan de romper esta capa del huevo, esta pared del huevo, para que la larva se libere. Y esta larva penetra la mucosa duodenal y se dirige luego hacia el hígado. En el hígado se está aproximadamente 72 horas, continúa su camino a través de circulación pulmonar hacia el corazón y sube hasta la faringe. La clase adenoforia se caracteriza, por la que hicimos caracterizar con la especie tricura, tricura, que causa parasitosis, es conocida como tricuriasis. El macho tiene el extremo en forma de espiral, mientras que la hembra lo tiene recto. Acá se puede evidenciar el macho, así que hay presencia de dimorfismo sexual. Eso es todo, muchas gracias.